El gobierno Duque no ha logrado asegurar a las mayorías en el Congreso lo que le podría dificultar sacar adelante su agenda legislativa. Pese a que el presidente del partido de la U afirmó que su colectividad está con el gobierno, varios congresistas advirtieron que no votarán los proyectos de la administración. El partido de la U pasa por el peor de sus momentos. El anuncio de su dirigencia de ser coalición del gobierno polarizó la colectividad. En realidad, el senador Benedetti ya habla de dos alternativas, dividir o liquidar el partido. Hasta aquí va el partido de la U, yo no quiero estar con esa gente que quiere estar con el gobierno en la forma que están y por lo que están haciendo, y hay varios que tienen una posición, así que esta manera se va a fregar. El sector gobiernista de la U advierte que la puerta para los que no están de acuerdo está abierta, pero habrá consecuencias. El que se quiera retirar de la U, que le entreguen su curul, porque las curules son de los partidos, no de ningún senador. Entonces que el partido se la entreguen y se vaya, que el partido se puede reservar a curul y entre el que sigue. La pregunta que hay en el ambiente es cómo votará la U las iniciativas del gobierno si hay división interna. El senador José David Name le hizo una advertencia a Benedetti. Es lo que tiene que acatar la decisión del partido, ser un buen perdedor y no atacar a sus compañeros. O sea, cada día aleja más a sus compañeros de bancada, cada día lo acompaña menos al senador Benedetti. Así las cosas. El nuevo mapa político en el Congreso queda así. En el Senado, el gobierno tiene los votos del partido Mira, Centro Democrático, Conservador, Colombia Justa y la U. Eso le da 54 de los 55 votos que necesita para ser mayoría. En la Cámara, el gobierno ya aseguró 79 votos a favor de los 87 que necesita para tener las mayorías.